Música Sí, la verdad que muy contento, muy tranquilo de poder volver a ver muchas caras, algunas que no conocía pues igual compartir y nada, muy contento de que pude llegar sin novedad, si bien es cierto no tengo mucho tiempo acá en Guatemala, pero quería venir a compartir con mis compañeros y nada, ya estoy aquí y espero ya mañana ponerme al parejo de cada uno de ellos. Mira, yo siento que más allá de que no se pueda ni siquiera empatar, no quita ni pone un poquito más de compromiso, como lo estás diciendo, creo que eso es una situación, aquí se vive al tope, siempre cuando te ponen la camiseta de la selección, cuando todo el mundo tiene mucha ilusión, porque pasan los años y igual la gente te sigue apoyando, pasan los años y igual la gente sigue teniendo la misma ilusión y nosotros con mucha responsabilidad afrontarlo, también con responsabilidad y con personalidad para poder sacar esto adelante. Como también lo fue hace unos años y también otras generaciones también han tenido la misma ilusión, lastimosamente no lo hemos podido lograr, lo digo porque yo también fui al estadio, yo también quise que las cosas salieran bien y hoy en día a mí me toca estar acá y si me toca formar parte del equipo o del plantel o quedar en las gradas el próximo día que se juegue, pues siempre con la buena vibra, siempre con la buena disposición, porque cuando trabajas a conciencia, pues las cosas siempre son más factibles y yo estoy convencido de que mis compañeros vienen trabajando a conciencia y estoy consciente de eso. Y se conocen, pero todos los partidos son diferentes, por más que veas videos, por más que veas eso, también tienes mucho que ver lo que tú vas a hacer sobre el terreno de juego. Guatemala siempre se ha caracterizado por tratar de jugar en donde sea, obviamente ya le queda eso al cuerpo técnico para que ellos elijan el plan de juego que el once tenga que elaborar dentro del terreno de juego. ¿Cómo viene Gerardo Bordillo en lo futbolístico? Bastante bien, creo que he venido a tener muchos minutos en otra liga, sin menospreciar, por eso es que no me gusta decir otro nivel, sino que simplemente juego en otra liga y la verdad que contento de poder estar acá con mis compañeros. Y nada, gracias a Dios las lesiones no me han atacado en estos momentos y eso me hace sentir bien. Gracias.